Menudo caos hoy en la Renfe. He estado una hora esperando en la estación de Parla. Bueno, una hora y pico, ¿eh? Y después otra hora para llegar a los ministerios. Y ya por fin estamos aquí para grabar hoy viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Felicidades, mujeres! Bueno, y hoy es el cumpleaños de Don Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Cumple 77 años, así que muchas felicidades. Ya quisiera yo llegar a esa cifra, ¿eh? Y bien conservado, ¿cómo está él? Bueno, han desestimado la apelación del Real Madrid por esa roja a Jude Bellingham, por decirle lo que le dijo al árbitro. Así que nada, se pierden los partidos de Celta de este fin de semana y Osasuna. Así que nada, ya le tienen en el punto de mira, ¿eh? Y cuando un tal Luis Suárez hacía lo que hacía con los árbitros, cómo se dirigía, lo que les hacía, a ese nunca le pasaba nada. Para que veáis, ¿eh? La doble vara de medir. Así que comenzamos la vuelta. Vente conmigo, acompáñame, dale a like, suscríbete a lo que tú ya sabes. Porque, lo he dicho, empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo hoy, viernes 8 de marzo del 2024. Vamos a dar la vuelta y, por supuesto, accederemos al interior. ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, yo siempre que veo una grúa ahí, me da que pensar. En el sentido de que tienen que estar a punto de colocar las letras y puede ser que esa grúa sea para esa función, para ese trabajo. Pero parece que aún falta, ¿eh? Sobre todo porque al final, este fin de semana, jugamos aquí en casa. Así que poco van a hacer en el exterior y en el interior. Pero igualmente vamos a dar la vuelta y vamos a ver si tenemos novedades. Pero ya pensando que dentro de poco va a ser la inauguración, obviamente tienen que ponerlas cuanto antes. Así que nada, no os vayáis muy lejos porque en cualquier momento las pueden colocar, instalar en su respectivo lugar. Y aquí lo sacaremos en el canal de JR Jesús Ramírez in the night. Como podéis observar aquí en el exterior, en las puertas que tenemos del fondo sur, están apagadas. Ni una prueba, están realizando en estas que tenemos en la zona de Concha Espina. Ahora veremos si están haciendo alguna en la zona del lateral oeste. Cruzamos con un frío bestial. ¡Madre mía! Cómo han bajado y cómo van a bajar las temperaturas este fin de semana, ¿eh? Que no os extrañe que nieve como el fin de semana pasado. Que parece que yo estaba huyendo de la nieve cuando fui a Valencia a vivir la reacción en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Por cierto, sí están las pantallas centrales de Castellana encendidas, ¿eh? Sí, están. Como todos los días de partido. Puerta número uno. Ahora lo sacaremos. Mientras tanto voy a asomarme por aquí. Por si acaso da la casualidad que han traído las letras. ¡Uy! Que me da la valla. No, no creo, no. No creo. Bueno, os imagináis. Ahí hay una especie de lona. Imagino que todo este material es el que van subiendo y bajando de la zona del Skywalk de la esquina de la Torre B. Y las letras imagino que más o menos las colocarán por aquí. Pero bueno, ojalá ese día podamos ver cómo colocan la primera letra, ¿eh? Ojalá. Aunque bueno, se verá si lo traen y lo dejan acopiado aquí en el suelo. Pues perfectamente se podrá ver. Y ya estaremos preparados para hacer directo o hacer algún tipo de vídeo. Bueno, pues aquí estamos en el Montículo de Bélgica. Antes de que quiten estas imágenes. Os lo muestro. Próximo partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Este domingo a las 6 y media contra el Celta de Vigo. Aquí estaremos otro día más. Otro partido más para hacer una nueva reacción. Otra nueva final para el Real Madrid en Liga. Bueno, bastante movimiento vemos aquí en el lateral oeste. Vamos a ampliar todo lo que podamos a todos esos trabajos que están realizando. Ahí podéis ver. ¿Cómo es? Ahí podéis ver todos esos trabajos que están realizando. Esta parte más cercana a la Torre C. Ya sabéis que crearon un gran socavón. Todos los refuerzos correspondientes para este suelo de Castellana. Y meter y sacar todos esos útiles para meter los pilotes. Todos esos refuerzos que ahora veremos también en esta parte de aquí. Que el último día vimos aquí en el canal. Ya habían creado diferentes agujeros en toda esa zona. Así que vamos a ir para allá. Lo que veo es que estas pantallas centrales sí están encendidas. Del frío que tengo no puedo estirar ni el dedo. Increíble. Las puertas centrales encendidas. Las contiguas. Tanto las más cercanas a la Torre C y a la Torre B están apagadas. Así que vamos a seguir. Recuerda dejar el like y suscribirte. Por cierto, muchas gracias. Porque hemos llegado ya a 60.000 suscriptores aquí en el canal. Vamos a ver qué es lo que lleva este pedazo de trailer. De verdad que muchas gracias. No sabía yo que iba a llegar a esta cifra. 60.000 suscriptores. Madre mía. Bueno, pues de raya parece que lleva, ¿no? La armadura. No sé si lo van a descargar. O se lo van a llevar. De momento está echando marcha atrás. Y veremos a ver. Imagino que lo van a dejar allí. Efectivamente. Lo van a utilizar. Parece que lo van a descargar en breve. Y nosotros seguimos. Vamos a ver qué están haciendo en esta zona. Aquí los tenéis. Todos los trabajos que están realizando. En esta zona de Castellana. Creando esas zanjas. Para luego meter los útiles. De los pilotes. Mirad cómo han levantado todo el suelo. Terrible. Esto no lo haya visto así. Todavía. Qué pasada. Seguimos avanzando. Seguimos viendo que la zona de Castellana. Pues es el videro de trabajo ahora mismo. Ahora pasaremos al fondo norte. Veremos a ver qué es lo que están haciendo. Pero ya sabéis. Que esta zona suele estar muy tranquila todos los días. Ya han vuelto a colocar las lamas. En la fachada. En la fachada norte. También en la parte inferior de la fachada. En la parte más cercana a la torre C. Y como podéis observar. Las pantallas están totalmente apagadas. Es decir que tienen que seguir trabajando en ellas. Por qué tienen que instalar ese material Black Magic. Para darles continuidad. Vimos el día de partido. Ese día contra el Leipzig. Cómo creaban este corralillo. Enfrente de la bodega in the night. Y esto es por lo que me he enterado. Para colocar... Uy. Qué susto me has dado tía. Casetas. Casetas. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo ahora. Parece que han picado. Ah, están recogiendo. Están dejando todo preparado. Para poder luego colocar las casetas. Sin ningún tipo de problema. Lo dicho, pantallas apagadas. Vemos una plataforma. Al ladito. De la puerta 37. Con dos pedazos de cracks. Que parece que están trabajando. En la iluminación. Ese foco que tienen ahí instalado. A ver. Voy a parar. Porque si no. Ya sabéis que el estabilizador del Samsung no es muy bueno. Ahí están. Al menos trabajando en la parte interna. De la fachada. Bueno. Pues guay. Guay en el sentido de que tampoco hay muchas novedades. Pero bueno. Yo aquí soy feliz. Dando la vuelta. A lo mejor estoy en el mundo. Y vamos a ver qué nos depara el interior. Por cierto. El día de partido. Si visteis el vídeo. Que por cierto tiene bastantes visitas. Esta puerta. La 4341. Está encendida. Al igual que el día de hoy. No en su totalidad. Con alguna prueba. Que debe ser que os les ha olvidado. O debe ser que esta prueba. Tiene que ser. Vitalicia. Por así decir. Para terminar los ajustes correspondientes. En estas pantallas. Que tenemos muchas ganas. Como siempre digo. De verlas encendidas. Ya. Un día de partido. Vámonos. Hacia el lateral este. Abandonamos este precioso. Y sombrío lugar. El fondo norte. Rafael Salgado. Y nos adentramos. En el misterioso mundo. Del lateral este. Y padre Damián. También vimos hace poquito. Como completaban todos estos huecos. Con las pantallas correspondientes. Faltan huecos por cerrar. Y por completar. Como podéis observar. Hola. Y ese pareado. Y veremos a ver. Cuando lo hacen. He de decir. Que después del partido contra el Celta. Tenemos. Unos cuantos días. Para seguir avanzando. En la obra del estadio Santiago. Bernabéu. Así que. Dale a like. Suscríbete. Porque. Aquí estaremos para grabar. Para inmortalizar. En el canal. Todo lo que vaya sucediendo. En esta fase final. De la obra. Así que seguimos avanzando. Movimiento. De los toy toy. Esos baños portátiles. Que tenemos. Provisionales. En el interior. Y también los que tienen. Para la misma obra. Para los trabajadores. Que operan aquí todos los días. Bueno. El otro día vimos en el vídeo. Las pantallas del Palco de Honor encendidas. Hoy las vemos apagadas. Y vamos a ver. Que nos depara. La plaza de Sagrados Crazones. Ahí vais viendo. Como va floreciendo. Esta pradera mágica. Que tenemos en Padre Damián. Lleva llegando la primavera. Es verdad. Que el tiempo no acompaña. Pero ya después de la tormenta. Llega la calma. Llegará el buen tiempo. Los anticiclones. Y el sol de España. Madrid. Ya apetece. Terracita. El otro día vimos en el interior. Ese día de partido. Como pintaban para disimular. Las diferentes estructuras que tenemos. En la zona interna de la fachada. Ya sabéis que empezaron con la fachada oeste. También vimos aquí en la torre A. Como empezaban a pintar. De ese color oscuro. Para disimular el interior. Y el otro día lo saqué. Saqué esta zona de aquí más o menos. Estaban pintando. Todo eso para disimular. El interior. Para que una persona que esté. Desde fuera. Pues no vea prácticamente el interior. Desde el exterior. O al menos. Lo disimule. Aquí tenemos diferentes trabajos. Pradera mágica. Ahí vimos como colocaban esta estructura metálica. Imagino. Que será para. La configuración final. De esta pradera. Y si nos vamos a la derecha. Podéis ver. La otra pradera que tenemos. En la zona del lateral este. En Padre Damián. Que ya vimos como empezaban. A instalar. Y esto es lo que tenemos a día de hoy. Ya parece que han terminado de colocarla al completo. Así que veremos a ver. Si es simplemente diseño. O tiene alguna función especial. Allí al fondo tenemos una visita. A ver. Siempre que hay chalecos naranjas y amarillos. Ojito cuidado. Porque nunca se sabe. Aquí parece que están trabajando. En las líneas. Esas líneas que hay. Entre baldosa. Y baldosa. Esas losas de granito. Imagino que para cerrar. Todos esos huecos. Así que nada. Vamos a seguir grabando. Nos vamos a ir prácticamente al fondo sur. Y al interior. Seguimos avanzando. Podemos escuchar los trabajos. Que están realizando. Y ejecutando. En esta zona del estadio. Imagino que están picando. Con un martillo percutor. Con el sonido. Ahí podéis ver. Las pantallas. Que se han ido. Colocando. E instalando. En las puertas de acceso. El lateral este. La lona clásica. Que tenemos ya. Por las obras. Que indican. Las puertas. Hasta luego. Que indica las puertas de acceso. Donde bueno. Cada aficionado tiene. Su localidad. Para que sepan. Por donde es. Porque hay mucha gente. Que no lo sabe. Me acuerdo. Que cuando empecé. A grabar las obras. No sabía. Donde estaba la torre A. La torre B. La torre C. Y ahora es normal. Que lo sepa. Porque. Prácticamente. Esto es mi trabajo. Tiempo. Si no sé cuál es la torre A. Torre B. Torre C. O torre D. Mal vamos. Entonces es normal. Es lícito. Que una persona. Que venga de vacaciones. O que venga. Una vez. Cada X tiempo. Pues no sé para dónde están. Las torres del Santiago Bernabéu. Me refiero. En concreto. Así que nada. Después de este monólogo. Seguimos avanzando. Como veis. Tenemos el fondo sur. Bastante apagado. Bastante. Diría que. Totalmente apagado. Aquí de momento. Parece que las pruebas. De imagen. Se están haciendo derrogar. Así que nada. Nos vamos a ir directamente. Al interior. Viernes 8 de marzo. Vamos a ver. Cómo están las pantallas. Ojo que están encendidas. A ver si pone un poquito. De suerte. Vemos el encendido. De alguna de las esquinas. Los mismos grafismos. Cubierta cerrada. Así que vamos por adentro. La camiseta del Real Madrid. Es blanca. Se puede manchar del barro. Sudor y hasta sangre. Pero jamás. De vergüenza. Disfruten. Es por esto que no se odian tanto. Estas de aquí también. Las 35 ligas. Y el tribo. Nuestro presidente. Que hoy cumple años. Como decíamos. Más copas. Más trofeos. 20 copas de España. Y 13 supercopas. De España. También los trofeos de baloncesto. Y ahí al fondo. Los 17 balones de oro. De la historia del fútbol. Y no pueden faltar las 14 copas de Europa. Y por supuesto también las de baloncesto. Que tenemos justo enfrente. Madre mía. Que regalan. Por aquí. ¿Alguien sabe que regalan? ¿Sabes que regalan? Bueno. Pues como estáis observando. No han metido las bandejas del CP retráctil. En el hipogeo. Estos días. Jugamos el miércoles. Y el próximo partido es el domingo. Como decía antes. Así que bueno. Es verdad que ya sabéis. Que con los eventos. Pues está todo preparado. Para que. En tres días. Se metan. Y salgan las bandejas. Pero bueno. De momento no hay eventos. Por lo tanto. Han procedido a realizar. Las tareas de mantenimiento del césped. En el exterior. Así que vamos a ir bajando lentamente. Entrada triunfal. Al interior del estadio Santiago Bernabéu. Y poco que decir. Poco que comentar. Porque. Que es verdad que están las pantallas encendidas. Pero aún no están las esquinas. Operativas. Vamos a ver si podemos sentarnos. Y vemos las novedades. O el interior fruntitos de la mano. Todos juntos. Vosotros. Y yo. Bueno. Para que veáis. Aquí estoy con los pies en el suelo. Que luego. Los pongo encima del respaldo. Que no los pongo directamente aquí. Que aquí. Sí que nunca los he puesto. Ni nunca los pondré. Aquí se puede. Lo que pasa que bueno. El otro día me empezaron a tirar. Tomates. Madre mía Jesús. Que falta de educación. Colocar los pies. En esa zona del asiento. Venga ya. A desfilar. Al carrer. Seguimos avanzando. Bueno. Estamos aquí viendo el interior. Pantallas encendidas. Pantallas encendidas. Ya sabemos. Ya conocemos. Estos grafismos. Estas imágenes. Para seguir con las pruebas correspondientes. En las pantallas ya colocadas. Del videomarcador. 360 grados. Que como ya dije. Como ya avise. Y quien avisa. Nuestro traidor. Veremos. Ya en este mes de marzo. Y hasta incluso abril. Como encienden en su totalidad. El 360 grados. Cubierta cerrada. Vamos a ver si está. En la posición final. No. Están los carros. En la parte inferior. Así que no está la cubierta. A ras. De la cubierta fija. Pantallas internas. También apagadas. Como podéis observar. Al menos las del lateral oeste. Imagino que todas. Están apagadas. Y aún así. Sigo flipando con las animaciones. Aún así. Sigo flipando. Qué bonito. Y ahora veremos. Porque el césped. El otro día. No estaba muy bien. Que se diga. Después del partido. Contra el Leipzig. Pues. Ya sabéis. Que empezaron. Los cortacésped. Empezaron. De forma manual. Al correspondiente. Mantenimiento. De las bandejas. Del césped. En este caso. Y ahí podéis ver. Lo que decía yo. En un vídeo. Que se nota mucho. El corte. Entre bandeja y bandeja. Sobre todo. En la parte central. Ahí lo podéis ver. Que eso es normal. No lo sé. Puede ser normal. Pero se nota mucho. Y ahora veremos. El estado actual. Del césped. Que aún se notan. Las pisadas. De los jugadores. Como se nota. Que no lo han metido. En el hipogeo. Fijaos. Todo el relieve. Que tenemos. En las diferentes. Zonas del césped. Vamos a visitar. Fijaos. Esto no creo que sea de deterioro. Lo que sí son pisadas. Pero ahora os voy a mostrar otras zonas. Que están más marrones. Por lo tanto. Parece que está peor. Yo es que creo que cuando el césped está dentro del hipogeo dos o tres días. Algo hace el hipogeo. Todo el sistema de mantenimiento del césped. Pero poco. No llega. A recuperar el césped al cien por cien. Mirad. Ahí tenéis. Una de las zonas de las que hablaba. Esta zona. Bastante marrón. Que no está tan mal. Pero bueno. Y ahora veréis también. Sobre todo la primera bandeja. La bandeja más cercana al lateral este. Ahora os la enseño. La bandeja digo. La vais a ver ahora. Y esa sí que me parece peor. Además. Se vio en el vídeo de ayer. El que subió ayer. Pero del partido. Que. Desde esa zona de tribuna. Allí. Esa zona de tribuna del fondo norte. Se veía muy oscura la bandeja número uno. O la más cercana al lateral este. Y es donde están ahora mismo esos pedazos de cracks. Ahí veis que está más oscura. Me voy a colocar por aquí. Porque me van a decir. Échate para allá. Que me estoy haciendo una foto. Y antes de que me digan nada. Y luego yo seré el malo. Pues. Me coloco en esta posición. El jefe está bastante oscuro en esa zona. Y a medida que vamos llegando al fondo sur. Al lado sur. Lo vais a ver. Más oscuro todavía. Aquí por esta zona. Ahí lo veis. ¿Os acordáis del partido ese? Además. Creo que era contra el Leipzig. De hace dos años creo que fue. Que era un patatal el Estadio Santiago Bernabéu. Como hace poco el Estadio de Balaídos. Que luego cambiaron el césped. No me acuerdo qué partido fue. Pero fue terrible como estaba el césped de Balaídos. Luego tuvieron que cambiarlo. Madre mía. No se podía jugar ni un partido ahí. Pero bueno. Obviamente. El Estadio Santiago Bernabéu. Ahora mismo. No tiene. Tan mal el césped. Además. Que tenemos la posibilidad. De poder cuidarlo. Y mantenerlo. En el exterior. Y en el interior. Así que nada. Bueno. Pues así tenemos el césped. A día de hoy. Viernes 8 de marzo. Día Internacional. De la Mujer. Y bueno. Pues muchas gracias a todos. Los que os habéis suscrito aquí a mi canal. Ya somos 60.000 suscriptores. Así que. De verdad. Muchas. Pero que muchas gracias. Y sobre todo también. Muchas gracias a los miembros premium. Que cada día. Cada mes. Cada hora. Cada segundo. Siguen confiando. En este canal. Y por lo tanto. En mí. Así que bueno. Seguimos. No paramos. No cesamos. Cubierta cerrada. ¡Ole ahí! Lo habéis escuchado, ¿no? Y vamos a ver cómo siguen los trabajos. En la parte superior del cuarto anfiteatro. Esta del fondo sur. La verdad es que tendría que ir. Este próximo partido. Por estos lugares. A ver si han empezado a pintar. Como en el fondo norte. Este último partido. Solamente fui a zona de tribuna del fondo norte. Y los entresijos también del lateral este. Así que también debería ir por esa zona. A ver si en el interior han hecho algo. Subimos un poquito. Ahí podéis ver a lo lejos. En la parte más alta del cuarto anfiteatro. Todas esas vallas blancas. Y operarios. Esos operarios que están colocando. Es el material anti-eco. Que ya sabéis que hay que instalarlo. En la parte superior del cuarto anfiteatro. Del fondo norte. Fondo sur. Ya vimos cómo terminaban en el fondo norte. También vimos cómo prácticamente lo completaban. En el lateral este. Y bueno. Lateral oeste no lo sabemos. Porque realmente no lo podemos ver bien desde aquí. Pero esperemos que hayan avanzado mucho. O al menos. Que lo hayan terminado. Ahí podéis ver. Todas esas. Todos esos paneles. Que han ido incorporando. En estas últimas semanas. Y también. A medida que se van acercando. A la parte central. Han ido colocando. Más material de lo que estábamos comentando. Ahí podéis ver. Ampliamos un poquito más. Esas últimas láminas. Que han colocado en esos últimos días. Y estas más bien. En las últimas horas. Ahí podemos ver. Como lo están atornillando. O anclando en su posición definitiva. Y todos esos rayos de luz. Que entran a la derecha. A nuestra derecha. Lo irán tapando también. Con todo ese material. Quitando. Eliminando. Y sustituyendo. Esas vallas blancas. Con esos paneles. Anti-eco. Fijaos como se ven las lonas desde aquí. Esas lonas. Recién colocadas. En la parte de las. Viseras. Del fondo sur. Y esta parte de aquí no lo podemos ver. Por las pantallas del videomarcador. Homenaje al Clásico de Ornabéu. Videomarcador 360 grados. ¿Qué más podemos ver? Veo bastante movimiento en los palcos. Esos palcos. Esa línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro del lateral este. Corroborando. Cerciorándose de que esté el trabajo bien realizado. Bien hecho. Que ganas de visitar uno de esos palcos. Un día de partida. Y ya no es por la comida. Que también. Porque yo soy muy hambriento. Ya me conocéis. Siempre tengo hambre. Pero ya por vivir la experiencia. En esa zona. Pero bueno. No se puede tener todo en esta vida. Limpiando las mamparas. Limpiando. Diferentes estructuras. Toda esa zona que conecta. Con la línea de palcos. Lateral este del estadio Santiago Bernabéu. Vamos a subir un poquito la mirada. Nos vamos a ir al cuarto anfiteatro. Y ya sabéis. Que tienen que seguir trabajando en esta zona. Cerrando. Todos esos huecos que aún tenemos. A día de hoy. Fijaos como queda ahí arriba. Que chulo. Que bonito. Esa tubular. Y esa. Que bonito. El skywalk. Que como ya he comentado. Tenemos malas noticias. Haré un vídeo. Exclusivo. De ese lugar. Pero bueno. No os preocupéis. Porque tendrá solución. Y ahí veis como. Aún tienen que seguir cerrando toda esa zona. Que por cierto parece. Parece que. Lo han cerrado más. Quiero recordar que esta zona no estaba tan cerrada como vemos en el día de hoy. Pero bien, bien. Eso. Es muy. Creo que muy buena señal. Bueno. Pues seguimos avanzando. Vamos a ver el fondo sur. A ver si es que tenemos alguna novedad. No tiene pinta que tengamos alguna. Novedad. Pero bueno. Aún así. Yo os lo muestro. Hay línea de palcos. Entre el primer y segundo anfiteatro. Y ojo. 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 Porque. Van a pintar todas esas paredes. Toda esa zona interna de los vomitorios. Como ya vimos en su día. Como empezaban con las más cercanas. Al lateral este. Han colocado andamios en esos de ahí. Que bien. Ese es el composite. Que vimos como colocaban. También pintada la zona interna. Esas paredes. Y el techo. Hasta incluso también con las escaleras. Y aquí también. Es la zona donde estuvimos. Este último partido contra el Leipzig. En el estadio pudimos grabar. Todos esos lugares. Vamos a ampliar aquí a ver. Aquí. De momento parece que no. Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta mucho. Que claro. Dices. ¿Por qué has parado de hacer todos esos trabajos? Pues tiene que venir Florentino. Para corroborar. Que le guste ese color. O es porque. Lo marcan los plazos. Los tiempos. Porque realmente. Desde que pintaron todas esas estructuras. Hasta que han vuelto a reanudar la marcha. Ha pasado tiempo. Pero bueno. Yo no soy experto en la obra. Y por lo tanto ellos sabrán. Cuarto anfiteatro. Lonas en la zona interna de las viseras colocadas. Láminas antieco también colocadas. A falta de tapar esos recovecos. Imagino que son pequeños huecos que cerrarán en breve. Restaurante Panogámico Norte. Y ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte que vemos en movimiento. Parece que están soldando. Parece que están soldando. Sí. Esa chapa. Que tenemos de separación del lateral este. Con esa ampliación. Del tercer anfiteatro. Bueno. Pues os gusta. A mí también me gusta. Si os gusta. Me gusta. Me gusta la frase. No me lo puedo creer. Está Courtois allí. Está Courtois. Está Courtois. Estoy de los nervios, eh. También va a grabar... Para una publicidad de un nuevo evento de él. Estoy flipando. Vamos a ver cómo anda ya. ¿Ya sabéis que entrena con el grupo? Así que imagino que ya... Pues prácticamente anda bien, ¿no? Guau, 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 guau. Estoy flipando. Ahí viene, ahí viene. Casi se da con el techo. Me hace gracia cómo anda, eh. Qué grande es, eh. Parece un jugador de baloncesto. Estoy nervioso, eh. Con Lola Indigo no estaba nervioso, pero con este sí. ¿Cuántas veces habrá subido y bajado por esas escaleras él, eh? Uf, estoy como un flan, chaval. Y eso que no le tengo delante. Por eso había tanta seguridad en la plaza de Sagrados Corazones. Claro. Claro. Buah, estoy flipando. ¿Está hablando? ¿Han encendido la U? Ah, va a presentar alguna zapatilla. Han encendido la U televisiva. ¿O simplemente son pruebas? Y justo me iba a ir. Y me lo quería perder. qué pasada como me gustaría ser los cámaras o el que lleva la pérdida del micrófono o el del casco verde o la chica de naranja me da igual y estar delante de él tiene que ser brutal algo les está diciendo algo le pasa a lo mejor no madre mía si van a llegar a la portería se van a meter fijaos donde están ya hay uno que le ha reconocido ha dicho el cultura pero hay que ser cordiales hay que ser humano que está trabajando ya no se va para allá han encendido a la televisiva y eso es algo de la marca algo de la marca seguro predator qué pasada tío menos mal que me he quedado aquí sentado un rato pero casi me lo pierdo el mejor portero del mundo y ahí sigue con el mítin y él habla muy bien español ya lo sabéis y la facilidad que tiene para hablar ya ves todo el que esté en altura ahora pues no se lo esperará y le molará más a ver aquí tenemos la derecha estos pedazos de cracks parece que pasan de courtois y allí a ver a ver si la gente está pendiente bueno tampoco parece que se hayan dado cuenta mira pero allí sí los trabajadores sí estaban flipados a ver qué pasa qué va a hacer unas fotitos ahí con lo que hace cada partido siempre que va a empezar se da su tópico no lo que hace cada partido siempre que va a empezar no sé si está hablando español u otro idioma es verdad que tenemos buen zoom pero no llego a leer los labios bueno pues ya parece que se va curtois 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 ahora ya que no está trabajando se le puede vivir algo no Pasa. ¿Han terminado ya? No, no han terminado, ahí siguen. Vaya show. No hay nada a las obras, pero por lo menos ha llegado Courtois. Nos ha salvado el vídeo. Antes de cerrar el vídeo os voy a enseñar las esquinas, para que veáis que están totalmente apagadas todas y cada una de ellas, qué bonito, qué bonita esa imagen. Ahí hemos visto las esquinas del fondo sur, vamos a ampliar para irnos a la del fondo norte con el lateral este y también con la del oeste. Que en los últimos vídeos vimos cómo encendían y hacían las pruebas correspondientes en estas esquinas del fondo norte. Que, como digo, a día de hoy están todas completamente apagadas. Así que nada, bueno, pues así tenemos el Estadio Santiago Bernabéu hoy, viernes 8 de marzo, tanto en el exterior como en el interior. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. ¡Viva la mujer! Seguimos, no paramos, somos los mejores.